Baby Lynn, la más real de la bebé Yo sé de lo que te digo Tengo ganas de gastar, quiero salir a pasear Con un flatecito que anda armado Por poder ser superficial, otra te puede buscar Pero nomás van a usar de caro Me gustan los besos de Chelo y D Me gusta tener pulsera del VIP Me gusta la cosa cara de Paris Si tú en el distrito es lujo, eso pa' mí Todo lo que quiero llega a mí Ni lo intento, papi, es así Bendecida y desde que nací Me gustaste, está ahí como pa' mí Quiero grabar Chanel, efectivo papel Tu escaricia en mi piel, tu besito de miel Tú me quieres comer, como trazo de pastel Entonces qué vamos a hacer, si me vas a resolver Tengo ganas de gastar, quiero salir a pasear Con un flatecito que anda armado Por poder ser superficial, otra te puede buscar Pero nomás van a usar de caro Me gustan los besos de Chelo y D Me gusta tener pulsera del VIP Me gusta la cosa cara de Paris Si tú en el distrito es lujo, eso pa' mí Vamos a comernos en tu camioneta Si me ves con otro, tienes lista la blanca Estaba la con un par de cortes, fondeado la maleta Bien pa' dejar a ver, pa' que me ponga coqueta Tengo el culo, 24, kilate No me gustan tanto, me gustan magnate Me come la teta, con crema y chocolate Y espero que me rompa, quiero que me mate Quiero que me rompa, quiero que me mate Puta Que en la noche te esperándome Todo en lugar a tu mirándome Pero así es como si no me ve Después de que entro derretiendo Que en la noche te esperándome Todo en lugar a tu mirándome Pero así es como si no me ve Después de que entro derretiendo Lo sé Ganas de riputa, y no están soportando Bitch, qué me importa si no te gusto, no te gusta Y ni tú misma Dicen a nadie Berylín Tú sabes Lo más real de la bebé